En el estudio tenemos la presencia de Víctor Manríquez, dirigente estatal del PRD de Michoacán, a quien agradecemos mucho que nos conceda este tiempo, dirigente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lupita, agradecerles la oportunidad que me dan para llegar al amplio auditorio, agradecer a esta casa editorial ABC de Michoacán, y como siempre un gusto estar con ustedes e informarle a la gente. Muchas gracias, dirigente, pues es obligado comenzar con qué fue lo que pasó en el pasado proceso electoral, a final de cuentas ya han de haber realizado un diagnóstico y saber cuál es la realidad del PRD actualmente. Sí, un diagnóstico muy profundo e importante, la militancia, los simpatizantes de nuestro partido nos lo están pidiendo y lo están demandando, ya tuvimos un consejo estatal donde presentamos un informe puntual de qué es lo que el Partido de la Revolución Democrática tiene como resultado de este proceso, y lo principal, porque bueno, muchas voces se han escuchado de que el PRD, de los tres partidos que participan en el equipo por Michoacán, es el que sale debilitado, se podría decir de esta manera, y bueno, la remembranza que nosotros hacemos es que tenemos que puntualizar y poner en el contexto qué fue lo que sucedió y qué es lo que estábamos buscando. Nosotros como partido buscábamos primero generar el equipo por Michoacán para ponernos en competencia. Lograr unificar a los tres partidos. Algo que parecía imposible, ¿no? Algo que parecía imposible, un reto, pero además de esto, nosotros sabíamos que si no estábamos en el equipo por Michoacán, los tres partidos políticos, ninguno de los tres se pondría en competencia por la marca que representa el partido oficialista. En ese sentido, pues bueno, para poder lograr estos grandes acuerdos, pues nos tocó acordar, se puede decir negociar, para poder tener al equipo por Michoacán, y en este sentido, pues nosotros teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo, el objetivo claro del Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional y a nivel estatal era mantener la gubernatura en el Estado, y por ello, pues nos tocó en algunas regiones, en algunos distritos, en algunos municipios, ceder con los diferentes partidos políticos para poder construir un acuerdo general. Hoy yo lo he dicho, en esa evaluación, para poder seguir avanzando a nivel nacional, hoy se tiene que tomar el ejemplo de lo que hizo el PRD en Michoacán, en el sentido de ser esa bisagra, de ser ese partido que fue, digo yo, noble, en el poder construir el acuerdo, en poder ceder algunos espacios para que pudiéramos lograr el objetivo. Decirte que el objetivo para nosotros se logró, sacamos una votación mucho más alta que en el 2015, en el equipo por Michoacán con los tres partidos, con la configuración de los tres partidos. En la elección a gobernador. En la elección para la gubernatura, entre los tres, logramos una votación mucho más alta que en el 2015, y también una votación mucho más alta de los últimos gobernadores que se ha tenido. Lamentablemente, vemos que en dos distritos, en el 22 y en el 24, que nosotros se lo hemos presentado con un recurso, y Lázaro Cárdenas, hay un desfase primero en el porcentaje de votación que se tuvo a nivel estatal, solamente en sus dos distritos, más del 86% de la votación, ¿qué quiere decir? Que casi toda la población votó. Por Morena. Por Morena, que es algo diferente a lo que pasó en todo el estado. Muchos dicen, o dicen, ah bueno, donde ganó el PRD o elegido por Michoacán, ahí sí valen los votos porque ahí sí ganaron. No, no es así. Nosotros lo que decimos es que donde hubo oportunidad de votar libre directamente y secreta en la urna, hubo condiciones para poder sacar una votación, tanto el partido oficial como elegido por Michoacán, pero ahí en esos distritos y en los municipios la gente salió a darnos la confianza al equipo por Michoacán. En todos esos distritos, un ejemplo claro, de los federales, de 12, 8 ganamos en el equipo por Michoacán. De los 24 locales, 15 gana el equipo por Michoacán. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente en los diferentes puntos del estado prefirió al equipo por Michoacán. Solamente en el distrito 22 y en el 24 y algún otro que se me pasa, fueron los distritos que votó una votación atípica porque votó casi el 100% del padrón, como lo decía. Segundo, todos por Morena. Hay casillas donde el 100% de la votación es de un partido político de Morena y los demás 0, 0, 0 votos. Entonces son cuestiones atípicas que lo presentamos nosotros, pero al final en la evaluación decimos nosotros, nos fue bien, sacamos una buena votación, ganamos una mayoría de diputados federales, una mayoría en el Congreso local y ganamos una mayoría de presidentes municipales. Lo que nos hizo falta fue cuidar esos dos distritos para poder tener la gubernatura en el estado de Michoacán. En pocas palabras, podría entonces calificarse de que fue exitosa esta alianza, equipo por Michoacán. Fue exitosa. Yo creo que la construcción del equipo por Michoacán dio buenos resultados. Al final creo y estoy totalmente convencido que ya no es un tema de partidos políticos, es un tema de unificar a las y los ciudadanos, de ver las causas de la gente y eso creo que nos dio la oportunidad de poder proyectar un buen candidato que aglutinaba las propuestas de los tres partidos políticos, pero además un candidato con un perfil ciudadano y eso nos dio una oportunidad de ser competitivos. Hacía algunos años o hacía algunos meses no se veía por dónde pudiésemos competir como lo hicimos con el partido oficialista. Le digo así, con la marca, porque no fue un tema de candidatos tampoco por parte de Morena, porque vimos que a cuestión de días de que culminara el proceso electoral, pues era una persona que tenía un 5% de conocimiento en todo el este de Michoacán y al final la marca lo hace salir. La marca sigue posicionada, para bien o para mal, nos guste o no a muchos porque los enojan cuando uno les dice, pero quien está en política tiene que estar consciente de esta situación. Yo le preguntaría en este sentido, ¿cuál es la realidad de la situación actual en tribunales? Porque la verdad, debo decirle que nos confunden, porque mientras el equipo de Alfredo Ramírez sale a decir que ya los tribunales desecharon esta impugnación madre, que es la que podría revocar o anular la elección, ustedes salen y dicen lo contrario, ya no sabemos qué pensar o qué creer. Lo que es la realidad y la verdad, yo lo decía ayer, lo he dicho en días anteriores, hay que hablar con la verdad. Primero, se presentaron 24 impugnaciones, una por distrito electoral local. Cada distrito tiene una peculiaridad. En ese sentido son 24 y un recurso madre de 588 fojas, más los anexos que son las pruebas que se presentaron. Nosotros hemos puesto todos los antecedentes en este recurso madre. Lo que se ha ido resolviendo ha sido distritos locales. El de Mújica, un ejemplo claro, que es donde ellos dicen que ya se resolvió todo y que no hay vuelta atrás en el tema de la elección. Fue el distrito 22, en este distrito lo desecha el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por decir que es extemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que no le entra al fondo del estudio. ¿Qué quiere? Que no revisaron los agravios, que no revisaron las pruebas, sino dijeron, ah, no se presentó ante el órgano responsable. En tiempo y forma. Lo que nosotros decimos es que sí se presentó en tiempo y forma ante el órgano responsable que es el Instituto Electoral de Michoacán. Nos decían o nos dijeron que lo tuvimos que haber presentado ante el Consejo Distrital. Ah, ok. Allá en Mújica. Allá en Mújica. Pero la complicación. Pero no había condiciones para ustedes. Nadie quiso presentarlo en Mújica. Es más, en Mújica nadie quiso firmar el recurso por obvias razones de lo que estamos, o lo que está sucediendo ahorita en la actualidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros acudimos al órgano responsable, que es el Instituto Electoral de Michoacán, el órgano responsable de llevar a cabo la elección a la gubernatura. Y por eso nos dicen que no es procedente. Nos vamos a la Sala Superior y la Sala Superior ratifica el fallo que da el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Hoy vamos a pedir el juicio de revisión. Pero al final lo que voy es que fue un distrito. Faltan los otros 23 distritos por resolver. Pero además el recurso madre todavía no se resuelve en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. ¿Y qué pasó entonces también con el distrito de las Arocarnas? Porque también Leonel Godoy salió a publicar de que ya también le habían ratificado su triunfo. En el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Falta el federal. Falta el federal. Y decirte que, bueno, son instancias. En el tema de diputaciones federales es el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Sala Regional Toluca. En el tema de la gubernatura es el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Sala Superior, por el tema de la gubernatura. Al igual, en diputaciones locales y ayuntamientos tiene que haber el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y Sala Regional. Al final lo que voy es que todavía no se resuelve. Faltan algunas semanas para que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resuelva y todavía faltarán algunos días para que la Sala Superior. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la toma de protesta del día primero de octubre tienen que estar resueltas todas las impugnaciones. Claro. No hay de otra. Bueno, eso es por parte del tema electoral y de la elección pasada. Ahora, enfoquémonos en el tema del PRD en Michoacán. ¿Qué sigue para el PRD? Leí que usted anunciaba una gira de trabajo, un tema de reconciliación, porque bueno, como siempre, en todos los procesos electorales hay dolidos, ¿no? Porque no me tocó, porque no me dieron la candidatura. Esto pasa en todos los partidos, obviamente. Sí, tenemos que hacer una reflexión muy importante dentro del partido de la Revolución Democrática. Primero, algo que creo que es importante y nos debemos preparar para el 2024, el PRD es el partido que ha luchado por las causas de las mujeres. Antes, fuimos el partido que antes, sin ser ley, logramos la paridad en el tema de las candidaturas, 50% hombres y 50% mujeres. Logramos impulsarlo y que se generara como ley. Hoy, en la actualidad, tenemos que el 50% de las candidaturas para todos los cargos deben ser hombres y deben de ser mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que logramos la paridad de género y fue una de las luchas o las principales causas del Partido de la Revolución Democrática. ¿Y está a punto de lograrse la paridad total, que es ya la conformación de los órganos de gobierno? Los órganos de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vemos en el discurso y se escucha muy bien. Lo decimos, lo procesamos, lo comentamos y todos lo aplauden. Lo discursamos. Sí, todos lo aplauden. Pero cuando es la vía de los hechos y la determinación de que ves el panorama estatal y el Instituto Electoral te dice tienes prioridad uno, prioridad dos y prioridad tres. En esos tres bloques tienes que llevar en prioridad uno, que son los municipios que casi siempre ganas, el 50% de hombres y el 50% de mujeres, porque la paridad también tiene que ir donde eres competitivo, porque antes lo que se decía es, ah, bueno, tengo que poner un porcentaje de mujeres que se vayan a los municipios que nunca gano. Y así los mandaban. Y así los mandaban. Hoy no, hoy el Instituto Electoral te dice, son tres bloques, el de alta competitividad, el de media competitividad y el de baja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se va a reflejar en los hechos y dices, aquí toca una mujer, por parte que el Instituto te dice cuáles son, los hombres, la mayoría de los hombres dicen, es una imposición del partido, es una imposición del dirigente. ¿Sabes qué me ha tocado? Porque ya he tenido oportunidad de trabajar en partidos políticos que dicen, no, pues es que sí estamos a favor de las mujeres, pero en el de nosotros no ganan, mándenos a otro. Dicen, es que el municipio todavía no está preparado para que gobierne una mujer. Y siempre lo he dicho yo y lo dije en el discurso, le decía, no nos quedemos nada más con el decir, preparemos mujeres porque hoy es ley y no es una imposición del partido político, ni del dirigente, ni dos dirigentes. Hoy lo tenemos que cumplir. Si no cumples el 50% de hombres y el 50% de mujeres, no te dan el registro, para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy todos los partidos lo estamos viviendo, por eso nos tenemos que preparar para el 2024 y preparar perfiles mujeres para que sean competitivas y no tengamos ese señalamiento. Segundo, decimos que un tema de reconciliación, porque, como lo decías, los que tuvieron la oportunidad de ser candidatos, pues en su momento contentos, los que no, hay algunos que nos están diciendo que ni participaron ni se cruzaron de brazos. Otros que fueron dirigentes municipales, participaron muy activos, otros no tanto. Entonces, hay señalamientos, hay críticas al interior del partido, que lo dije el otro día y lo digo de manera responsable. No es una cacería de brujas, pero quien haya hecho malas cosas y haya violentado los estatutos y las normas de nuestro partido, tiene que ser sancionado. Hoy no puede estarse solapando este tipo de acciones. Por eso decía yo que es una gira de reconciliación, de evaluación, de diagnóstico y para trazar ruta para el 2024. En ese sentido, decirte que el Consejo Estatal nos facultó para poder tener esta ruta y tanto que nos facultó, también estamos obligados a sentarnos con nuestros dirigentes municipales para ver cómo están funcionando los comités directivos municipales en los municipios. ¿Sí tienen estructura en los 112 o 13 municipios? Son 109 los que logramos conformar. Hoy ya son 109, vamos a hacer la evaluación de cuántos están funcionando de manera real para poder tener un diagnóstico real de lo que tenemos en los diferentes municipios y así poder procesar y poder trabajar la ruta que vamos a emprender para el 2024. ¿Usted va a seguir redirigente? Es un tema que se ha comentado mucho. Primero, yo agradecerles a los que nos dieron la confianza en el Consejo Estatal cuando nos eligieron. Digo esto porque fuimos resultado de un proceso interno del partido que hace muchos años no se vivía al interior del PRD a nivel nacional y a nivel estatal. Nos eligieron por tres años. Tres años el Comité Directivo Estatal está electo. Hoy vamos a cumplir apenas el primer año, pero estamos en una disyuntiva personal, lo puedo decir, porque como dirigente también estoy electo como diputado local. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tomar una determinación. En el partido, en nuestros estatutos y en nuestros reglamentos no está permitido estar como presidente del partido y como funcionario público o como diputado local o federal. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que tomar una determinación antes del 15 de septiembre, aunque tengo todavía el nombramiento de delegado especial para el proceso electoral. ¿Qué tiene que decir esto? Que bueno, hasta que se acaben las impugnaciones. Pero lo que sí les digo a los compañeros y compañeros militantes del partido, fui presidente de la Comisión Nacional de Garantías, conozco los estatutos, no los vamos a violentar. En un acto de congruencia, usted se compromete a tomar una decisión. Sí, así es. No vamos a violar la ley al interior del partido porque bueno, me tocó impartir justicia partidaria y hoy no lo vamos a violentar. ¿Qué quiere decir esto que tomamos que tomar una decisión? ¿Seguimos a la dirigencia o asumimos la responsabilidad en el Congreso local? Hasta el 15 de septiembre. Debe ser, yo creo, los próximos días porque se debe de preparar muchas cosas tanto para la dirigencia como para el tema de la diputación local. Claro, por supuesto. Y por último le preguntaría, dirigente, ¿cómo ve el futuro del PRD a nivel nacional? ¿Habrá PRD para rato ya? ¿Cuál irá a ser la tendencia? ¿Se tienen que reinventar? ¿Cómo ven ustedes? Decirte que el 2024, creo que ahora sí es la última llamada que tenemos, decirte que hoy en este proceso electoral que culmina o que está por culminar federal, decían que el PRD desaparecía, logramos mantener el registro, pero sí ya pisando casi el suelo y esto lo que nos tiene que hacer es que tenemos que hacer una reflexión interna del partido a nivel nacional. Decía yo hace rato que tenemos que tomar como ejemplo lo que hizo el PRD Michoacán, que para poder mantener el equipo por Michoacán nos tocó ceder algunas posiciones para poder construir, negociar. A nivel nacional, si quieren que el PRD crezca para el 2022 y el 2023, que hay procesos locales en diferentes estados que tienen que ver con diputaciones y gubernaturas, el PRD tiene que, o los partidos políticos tienen que ser solidarios con el PRD para que pueda crecer. Si no hay esa oportunidad de acordar, de negociar, que pueda competir el PRD en diferentes distritos, en diferentes municipios, si no hay esa solidaridad, tendríamos que ir a buscar, en lo personal lo digo, el 2022 y el 2023, participar solos para poder llevar candidatos y que el PRD pueda crecer en su porcentaje de votación para que en el 2024 tengamos oportunidad de poder ofrecer, tanto para el Vapor México, tener oportunidad de generar una expectativa en la ciudadanía. Si no va a ser muy complicado, por eso hoy es el momento de hacer esa reflexión, lo digo yo de manera personal, lo que yo pienso, lo que yo creo, y estamos convocados para que en próximos días a nivel nacional tengamos esa reflexión como partido y lo vamos a ir a exponer, porque creo que es importante que tengamos la consideración de si es conveniente ir en las alianzas, en los procesos electorales del 2022 y del 2023. ¿Algo más que desea agregar, dirigente? Pues agradecerte, Lupita, y agradecerle a todo el auditorio que siempre nos dan la oportunidad de llegar a todas y todos los ciudadanos, agradecerles a los que nos escuchan, sé que hay diversidad de opiniones, algunos opinan diferente, respetamos mucho las opiniones, y bueno, decirles a todos que seguiremos trabajando de donde nos toque, tenemos que nos debemos a la vida pública, nos debemos al servicio público, y nosotros seguiremos trabajando por el bienestar de Michoacán y el bienestar de las y los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros. Hasta la próxima.